Tal parece que algunos jugadores de la Liga MX no dimensionan la gravedad que implica violar los protocolos sanitarios en plena pandemia del coronavirus. ¿La razón? Desde el torneo anterior y en lo que va del Guardianes 2021, las indisciplinas se han convertido en un auténtico dolor de cabeza en el máximo circuito del fútbol mexicano. ¿Y quiénes son los futbolistas que se han portado mal? Alan Nosso de Pumas es el que más indisciplinas acumula en su cuenta personal y que le han valido suspensiones, multas e incluso hasta un aislamiento. En marzo del año pasado fue visto con sus excompañeros David Cabrera, Sebastián Saucedo y Juan Pablo Vigón. Cinco meses después acudió a una reunión de Pablo Cepelini de Cruz Azul y la más reciente, previo al duelo ante Querétaro de la fecha 3 del Guardianes 2021, fue sorprendido en un bar sin cubrebocas. En agosto pasado Uriel Antuna y Alexis Vega se jugaron su permanencia en Chivas tras filtrarse en las redes un video donde ambos aparecen cantando y acompañados de una botella de vodka. Monterrey pagó cara la imprudencia de la fiesta de cumpleaños de Hugo González, pues Diego Reyes, del rival Tigres, fue uno de los invitados pero dio positivo a COVID-19 y Rayados tuvo que aislar a todos sus jugadores. Uno de los casos más recientes fue el de Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, pues durante el juego ante Puebla salió a la luz un video en el que el cabecita aparece en una reunión sin el cubrebocas y con el uniforme de la concentración de su equipo.